¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está, solo me queda decir adiós. ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está, hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí, para siempre esta vez. Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí. Ya no puedo ya pensar, que más su calle estará, todos los días, todas las noches, solo pienso esa mujer, ya no puedo ni comer, ni tampoco ya dormir, solo sé que le fallé. Como la bola de cristal, que ya no funcionará, para ver dónde rayos, ella estará. Como un pirata la buscaré, como un soldado pelearé, pero ¿para qué? ¿Cómo le digo que la amo? ¿Cómo le digo que la quiero? Si yo no sé dónde ella está, hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí, para siempre esta vez. Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí. A veces toco este piano, para ver si ya me he olvidado yo, como huele el tiempo, se acabó nuestro amor. Tal vez mañana, no te volveré a tener, porque sé que te fallé, cuando yo te abandoné. Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí. Para siempre esta vez, hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero, ya yo sé que la perdí.